La última sección de este capítulo, la última clase, que se hizo bastante larga con la prueba del examen y después el mismo desarrollo de la clase, es simplemente como para dar un contexto histórico y también de desarrollo de cómo fueron progresando los perfiles aerodinámicos, que son básicamente el corazón de los aviones. Toda la eficiencia aerodinámica o gran parte de la eficiencia aerodinámica de los aviones se debe a la geometría de sus alas, así que, bueno, el desarrollo de los perfiles aerodinámicos sin duda que fue haciendo progresar la aviación fuertemente. Bueno, recuerdan que la clase pasada habíamos visto los conceptos básicos de los perfiles. Vamos a hacer un brevísimo repaso, a ver si con este pizarrón puedo dibujar un poquito mejor. Recuerdan que habíamos visto... Vamos a compartir la pantalla, obviamente. Bueno, ahora sí. Ahí todos están viendo la pantalla. Entonces, habíamos visto que los perfiles aerodinámicos tenían una forma... A ver si me sale... Una forma... Más o menos así... Y aquí apareció una... Tenemos la cuerda... Un ángulo de ataque... Etcétera. Y aquí tenemos la... La velocidad de la corriente libre. Entonces, lo que habíamos visto es que... En los perfiles aerodinámicos, experimentalmente, se había demostrado que... Que la sustentación, en relación al ángulo de ataque, varía aproximadamente, linealmente, en un cierto rango... Donde nosotros decíamos que existía una... Habíamos dicho que existía flujo mayormente adherido y con eso... El coeficiente de sustentación podía crecer a medida que aumentábamos el ángulo de ataque, ¿no? Dibujamos coeficiente de sustentación aquí, ángulo de ataque aquí... Y terminábamos obteniendo que acá teníamos una región bastante lineal... Y posteriormente aparecía una pérdida de sustentación. Bueno, eso lo recuerdan. Dependiendo de si el perfil era simétrico o no... Podíamos tener la condición de... De que para un ángulo de ataque nulo... El coeficiente de sustentación es nulo. Esta segunda curva que estoy dibujando. Y que cuando aumentábamos la combadura... Que la combadura era básicamente... La... Qué tan separada de la línea media... De la línea de cuerda estaba la línea media del perfil. Sí. Graven si quieren la clase, no hay problema. Bueno, este tipo de comportamientos... Fue... Ya fue descubierto en el siglo XIX... Pero... No fue hasta fines del siglo XIX que... Los investigadores se dieron cuenta... Que las formas combadas... Es decir, las formas... Los perfiles que presentan combadura... Son... Más eficientes para generar sustentación... Que los perfiles... Conformados por simples placas planas... O sea, una simple placa plana... Colocada... Así... Inclinada a un flujo... Uy... Se me torció la línea... Una simple placa plana... No importa eso... No importa eso... Una simple placa plana... Colocada... Con un cierto ángulo de ataque... Genera también una... Distribución de... Coeficiente de presión... Que produce sustentación... Pero evidentemente... Ese gradiente tan fuerte... Ahí en el borde de ataque... Hace que... La generación de sustentación... Sea bastante... Ineficiente... Bueno... Ya para finales del siglo XIX... Un tal Phillips... Un... Entusiasta... O aficionado inglés... Porque en esa época... Los que se dedicaban a la... Aviación... O a la... O a estos temas del vuelo... Eran... Aficionados... Descubrió... Que... Las formas combadas... Es decir... Una placa... Por ejemplo... Con esta forma... Tenía más... Era más eficiente... Para generar sustentación... Bueno... Eso es más o menos... Lo que hice acá en los primeros párrafos... De la misma forma... Un alemán... Otto Lirienthal... Que es uno de los pioneros más importantes... De los comienzos de la aviación... También... Dedujo que las... Las superficies... Curvadas... Como estas que vemos acá en la figura... Son más eficientes... Que las superficies planas... Para producir sustentación... Bueno... Estos perfiles... Fueron propuestos por estos dos investigadores... Basándose fundamentalmente... En observar la forma de las... De las alas... De las alas de las aves... Otto Lirienthal... Ya fue un poco más allá que Phillips... Y... Construyó un túnel de viento... Y con eso ensayó... Determinadas formas... Y bueno... Llevó a conclusiones muy interesantes... Por ejemplo... Que... Las formas... Las formas... Curvadas... Cuyo... Espesor... Fíjense... Su espesor máximo... Se acerca más... Al borde de ataque... Son más eficientes... Que formas... Como estas... Que su borde... Su máximo espesor... Está... Colocado... Más sobre la... Sobre el centro de la cuerda... ¿No? Entonces... Este tipo de formas... Eran mucho más eficientes... Para producir sustentación... Y otra conclusión... A la que llegaron... Por aquella época... Es que los perfiles delgados... Así como esto... Fíjense que... El espesor del perfil... En relación a la cuerda... Es bastante pequeño... Eran... Más eficientes... Bueno... Esto fue un error... Derivado de que... Los ensayos aerodinámicos... Que hacían por aquellos años... Se hacían a muy bajos... Números de Reynolds... Entonces... De esa forma... Sí... Efectivamente... A bajos números de Reynolds... Los perfiles... Muy delgados... Son más eficientes... Como por ejemplo... La forma de las alas... De las aves... Pero cuando vamos... A las dimensiones... De un aeroplano... Evidentemente... Ese número de Reynolds... Más grande... Hace que... Los perfiles... De mayor espesor... Del orden... Entre el 10... Y el 14... 15%... En algunos casos más... Sean más eficientes... Bueno... Esa conclusión... No llegó... Si no hasta la década del 20... O mejor dicho... Hasta fines de la década de 1910... Fines de la Primera Guerra Mundial... Entonces... Hasta esos años... Los aviones... Utilizaban... Este tipo de perfiles... Muy delgados... Con su borde de ataque... Con su espesor máximo... Corrido... Hacia el borde de ataque... Y... Y esto traía... No solo el problema... Desconocido... De que... Eran ineficientes... Aerodinámicamente... Sino que... Traían un problema estructural grande... Porque... Las alas... Que tenían que tener... Una envergadura... Relativamente grande... Sobre todo por la falta... De eficiencia aerodinámica... No podían alojar... La estructura... Entonces... ¿Qué aparecían? Aparecían los biplanos... Con montantes... Y soportes... Rigilizados por cables... Por riostras... Y eso... Evidentemente... Producía mucho más... Resistencia aerodinámica... Que... Que un perfil... En un ala cantilever... Que se llama... Un ala que no tiene... No tiene soportes... Más allá de su propio... De su propia geometría... Bueno... Hasta... Esa época... Y durante algunos años más... Todos los desarrollos... Eran empíricos... Se iba modificando... La geometría... De alguna forma... Intuitiva... Por decirlo... De algún modo... Y... Con eso... Se iban evaluando... Los cambios... En el... En las fuerzas aerodinámicas... Y se iba... Determinando... Si algunos cambios... Favorecían... O perjudicaban... A la... A la eficiencia aerodinámica... Recuerden que... De eficiencia aerodinámica... Nosotros lo que buscamos... Es maximizar... La relación... Sustentación... Sobre... Resistencia... Cuanto más grande sea nuestra relación... Sustentación sobre resistencia... Más... Eficiente va a ser nuestro... Perfil aerodinámico... Bueno... Lilienthal... Falleció allá... Por el año 1896... En un accidente... Él volaba... Planeadores... Pero bueno... Muchos de sus trabajos... Fueron documentados... Inclusive se publicaron... Un par de libros... Y esos libros... Llegaron a la mano... De los hermanos Wright... Que finalmente... Eh... Utilizaron muchas... De las investigaciones... De Otto Lilienthal... Para... Construir su avión... Más allá de sus desarrollos propios... Muchos... Muchos... Desarrollos propios... De los hermanos... Fueron debidos a que... No... Terminaban de interpretar bien... Los resultados de... De Otto Lilienthal... Pero... También llegaron a la misma conclusión... De utilizar alas delgadas... Y así... Eh... Todos los perfiles que surgieron... Entre... La década... Entre el año 1910... Y la primera guerra mundial... Cuando empezaron a aparecer... Los primeros institutos de aerodinámica... De... En los países más importantes... Utilizaban este tipo de perfiles... Muy... Muy delgados... Bueno... Así surgieron los biplanos... Inclusive los triplanos... Y todos los cables que los... Que los sostenían, ¿no? Eh... Bueno... Fíjense que... Ya para fines del... De la década del 1910... 1917... Si mal no recuerdo... Se introduce el perfil... De mayor o de gran espesor... En Alemania... El laboratorio de Göttingen... Eh... Dirigido por... Eh... Ludwig Prant... Que es uno de los aerodinamicistas... Más importantes de la historia, ¿no? Prant fue el que propuso... La definición de capa límite... Entre otras cosas... El que... Eh... El que desarrolló la teoría... De la línea sustentadora... Para... Para caracterizar... Analíticamente... La sustentación de las alas... Entre... Entre otras cosas... Bueno... Y los alemanes... Determinaron... Que los perfiles de mayor espesor... Eran más eficientes... Y esto no solo... Les permitía aumentar... La eficiencia aerodinámica... Sino que les permitía mejorar... Estructuralmente... Sus aviones... Así surgieron... Por ejemplo... Los aviones Junkers... De... Todos de metal... Con alas Cantilever... Y también Fokker... Ya introdujo... Sus... Sus aviones... Hacia... Mediados... O finales... De la Primera Guerra Mundial... Que eran mucho más... Mucho más eficientes... Que los aviones de los... De los aliados... Bueno... Hacia fines... De la década del 20... Ya... Con la rendición de Alemania... Y... Y el... Tratado de Versalles... Entre otras cosas... Muchos de los desarrollos alemanes... Fueron... Llegaron a los... A los países de Occidente... Y bueno... Y también comenzaron a desarrollar... Perfiles de... Mayor espesor... Y ya se hace fines... Hacia fines del... O mejor dicho... A comienzos de la década del 20... De 1920... Se... Se empieza a declinar... En el uso de los biplanos... Y... Se favorece más... El uso de los monoplanos... O por lo menos los biplanos... Sin... Toda la estructura arreostrada... Como estaba... Hasta... Hasta ese momento... Es interesante... Entender... Por qué... No se introdujo... Desde un primer momento... El perfil de gran espesor... Porque... Cualquiera que no... Que no estuviera familiarizado... Con... Con toda esta historia... Se preguntaría... Por qué hacían las alas tan delgadas... Y después no las podían hacer... Lo suficientemente resistentes... Como para... Para soportar el... Las solicitaciones estructurales... Bueno... La razón estaba... Justamente en el... En el error... Que se había cometido... Justamente por esa... Deficiencia en el... En alcanzar los números de Reynolds... Reales de las... De las condiciones del vuelo... Bueno... Ya con el... Perfil... De mayor espesor... Introducido... También... Empezaron a surgir... Eh... Las... Publicaciones... De... Un instituto... Que... Empezó... De forma bastante modesta... Sobre todo porque Estados Unidos... Ingresó más tarde... Que los países de Europa... Al desarrollo aeronáutico... Si bien los hermanos Wright... Fueron los primeros en volar... Por algunas cuestiones... Políticas... Y... Y también de litigios... Judiciales... Es que... El desarrollo aeronáutico... Durante... En la década de 1910... En Estados Unidos... Fue bastante... Bastante pobre... Pero ya... Para finales de la guerra... Ya Estados Unidos... Constituido como potencia... Eh... Reclutó algunos... Eh... Algunos científicos alemanes... Y con eso... El desarrollo de la NACA... Que es... La National Advisory Committee... For Aeronautics... Que es básicamente... Eh... El comité consultivo... Para... Eh... Para Aeronáutica... Eh... El... El antecesor... Digamos... De la... De la NASA... Después la NASA se... Se... Se funda con la... Fusión de la NACA... Y la parte... Espacial del... Del gobierno estadounidense... Bueno... Empezó toda la investigación de la NACA... Que marcó... Todo el desarrollo aeronáutico... Hasta... Hasta finales de la década... De 1900... Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial... Eh... Bueno... Y eso es el... La parte más fuerte de esta... De esta sección... O de esta parte de la... De la unidad... Es conocer... Los perfiles NACA básicos... Que se utilizaron durante gran parte de la... Del desarrollo aeronáutico... Eh... Especialmente en... En los años... Previos... Y apenas posteriores de la... Segunda Guerra Mundial... Bueno... ¿Cuál fue... El... ¿Cuál fue, digamos... La revolución... Entre comillas... Que introdujo el... La forma del tratamiento... De los perfiles aerodinámicos de la NACA... Fue la... Introducción de la sistematización... De las geometrías... Eh... De las geometrías de los perfiles... Hacia fines de la década del 20... Principio del 30... Eh... Se... Se habían desarrollado muchos perfiles... Porque básicamente... Cada constructor... Hacía pequeñas modificaciones... En los perfiles que andaban... Dando vueltas... Y con eso proliferaban... Perfiles aerodinámicos de... De... De diferentes formas... Algunos muy similares... Pero bueno... Con geometrías... Bastante particulares... Que además eran difíciles de... De documentar... Porque muchos... Muchas formas se terminaban obteniendo artesanalmente... Entonces... Después de hacer las modificaciones... Se hacía como un relevamiento de la geometría... Y... Básicamente se hacía una plantilla de eso... Que era difícil de... Eh... Documentar... Más allá de... Poder hacer el... El dibujo como si fuera un molde... Eh... Era difícil documentar... Cuáles eran las formas de los... De las... De las secciones alares... Y... De esa forma era muy complicado... Comunicar también... Eh... Los resultados y las diferentes formas... Bueno... Entonces lo que se propuso... Fue... Basados en trabajos previos... No fue algún desarrollo... Definitivo... Eh... Totalmente... Eh... Ideado por la NACA... Pero basado en desarrollos previos... Se propuso construir geométricamente... Los perfiles... Con funciones matemáticas definidas... De modo que... Eh... Conociendo las funciones matemáticas... Uno podía reproducir... El perfil... Eh... Aerodinámico... Sin necesidad de contar con una plantilla... O con algún plano... Eh... Casi artesanal... De la forma... Aerodinámica... Bueno... Y así fue que surgieron... Hacia... Principios de la década del 30... La familia de perfiles NACA... Que es... Lo que da comienzo a la etapa de sistematización... De los perfiles... Se propuso una forma de trabajar... En la cual se iban variando las... Los parámetros geométricos de los perfiles... Y se iban documentando los cambios... Que se producían en la... Eficiencia... O en las propiedades aerodinámicas de ese... De esa forma... ¿No? De esa forma bidimensional... Bueno... La primera... Familia de perfiles de sistematización... O... La primera familia de la etapa de sistematización de la NACA... Son los perfiles de... Cuatro cifras... Dejamos de lado los perfiles MUNC... Que ahí pueden leer un poquito más después si quieren del apunte... Pero... Nos plantamos directamente... En los perfiles NACA de cuatro cifras... Los perfiles NACA de cuatro cifras... Tenían la característica que... Su nomenclatura... Estaba completamente... Asociada a la geometría del perfil... Fíjense que aquí yo tengo el PDF... Que... Corresponde al reporte oficial de la NACA... El reporte oficial... Que se conoce como el reporte número 460 de la NACA... Bueno... Si vemos por aquí... En algún lado está el número... La fecha... Es en noviembre de 1933... Bueno... Esta es una segunda revisión de un trabajo inicial... Que creo que fue del año 31... Pero... No importa... Lo que sí importa es que uno identifique... Que... De qué forma se construyeron los perfiles NACA de cuatro cifras... Bueno... ¿En qué consistía el tratamiento de la NACA? En definir... Lo que inicialmente se... Se conoce como una forma básica simétrica... Es decir... Un perfil simétrico... Que representa una distribución de espesores en la cuerda... Fíjense... Esto... Aquí en la... En la figura 1... Como dice ahí... A ver si voy hablando un poquito... Al... Esta figura... Lo que muestra es... Una forma... Básica simétrica... Que... Se puede reproducir... Por medio de una... 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 Expresión matemática... Bueno... Bueno... Por aquí está... Expresada la expresión... O expresada la ecuación... Acá yo en el apunte lo tengo... Más... Más fácilmente... Más fácil de encontrar... Fíjense que... Esta expresión... La expresión 426... Nos muestra... Cómo varía... La... La posición I... Del perfil... Es decir... El... Esto... La posición I... Es básicamente... La superficie superior o inferior del perfil... Obviamente... El signo más... El signo menos... Corresponden a la superficie superior o inferior... Y se determina... Directamente... Por medio de este polinomio... En... Función de X... Que bueno... X es una... Una coordenada normalizada... ¿No? Va entre 0 y 1... Para... Para la cuerda... Que es igual a 1... ¿No? Entonces... A partir de esta forma básica simétrica... O de esta distribución de espesores... Es que uno puede construir después... Un... Perfil... Un perfil aerodinámico con vado... Definiendo una geometría para la línea media... O sea... Yo tengo mi forma básica simétrica aquí... Y lo que voy a hacer es después proponer una línea... Una línea media... Y esa línea media es simplemente... La distancia media... Como su nombre lo dice... Entre la superficie superior e inferior... Es decir que a esa línea media... Le voy a sumar esta distribución de espesores... Acá de la ecuación 429... Y con eso... Obtengo un perfil aerodinámico... Bueno... Acá ven... Ya... El proceso... Finalizado... Se definió la línea media... Se define la línea media... Y lo que vemos... Como la superficie del perfil... Es lo que resulta de haber sumado... En cada... En cada estación de esa línea media... El espesor de la distribución de espesores... Definida por la forma básica simétrica... Bueno... Y así es como se construyen... Sistemáticamente los perfiles NACA... Uno... Conoce las... Ecuaciones... De la distribución de espesores... Y conoce la ecuación... De la línea media... Que puede variar en ciertos parámetros... Y con eso se construye el perfil... Bueno... Los perfiles NACA... Como su nombre lo indica... Son perfiles NACA... Cuatro cifras... O de cuatro dígitos... Y... Están... Su nombre... Cada... Uno de esos dígitos... Indica una propiedad geométrica del perfil... Bueno... Esta es la... La ecuación 426... Es la ecuación de la distribución de espesores... Y... La ecuación... 427... En combinación con... No... Mejor dicho... La ecuación... 428... Son... Las ecuaciones de la línea media... La línea media está conformada por dos funciones... Que... Que tienen una derivada nula en algún punto... Dependiendo de algún parámetro... Y bueno... Y con eso... Se empalman las dos funciones... Las dos funciones que definen la línea media... Justamente donde se posiciona... Esa derivada nula... Es... Evidentemente... La máxima combadura del perfil... ¿No? Entonces... Partiendo de... La forma básica simétrica... Y de la ecuación de la línea media... Uno puede determinar las posiciones... X e Y... De las superficies superior... Acá... Sub U... De upper... Y de lower... Entonces... Esas dos superficies... Quedan definidas por... Las ecuaciones de la distribución de espesores... Y de la... Forma... De la línea media... Bueno... ¿Y qué significan los perfiles... Los dígitos de los perfiles NACA? Fíjense... Si volvemos al... A la... Al reporte original... Acá tenemos un dibujo... Con un montón de perfiles... Creo que lo alcanzan a ver bien... Y... Uy... Se me fue... Quise agrandar la hoja... Bueno... Entonces... Acá tenemos un montón de dibujos... Con... Con los perfiles... Y cada uno... Asociado a cuatro cifras... 0, 0, 15... Por ejemplo... 0, 0, 0, 6... Bueno... Cada una de esas cifras... Tiene... Un significado... Que define la geometría... Del... Del perfil... Bueno... Empecemos de atrás para adelante... El tercer y cuarto dígito... Dijimos... Un perfil NACA... Tiene cuatro dígitos... O... Vamos así... Vamos a la otra... Al otro pizarrón... Eh... Un perfil NACA tiene... Tiene cuatro... Cuatro dígitos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Estos dos dígitos de acá... Son los más fáciles de recordar siempre... Porque son iguales para toda la serie de perfiles NACA... Esos dos últimos... Eh... Esos dos últimos dígitos nos dicen el... Es... Uy... Que feo que me sale... Es... 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 Espesor del perfil... Espesor en... Porcentaje de la cuerda... O sea... Por ejemplo... Un perfil... X... X... 12... Es un perfil con... Un espesor máximo del 12%... Vemos acá... Por ejemplo... El... NACA... Eh... Aquí... 0012... Su espesor... Lo alcanzan a ver ahí... Ese que marqué... Su espesor es... 12... Perdón... Este... Su espesor es 12% de la cuerda... Su espesor máximo... Y después que tenemos... Los dos dígitos de adelante... Bueno... Ya se estarán imaginando que... Cuando esos dígitos son cero... Corresponden a un perfil simétrico... Porque acá vemos que... Para los... Todos los perfiles que empieza con 00... Eh... Son todos perfiles simétricos... Bueno... Justamente porque... Esos... Dos dígitos de adelante... Dan información sobre la... Eh... Sobre la... Geometría de la línea media... Entonces... El primer dígito... Fíjense por ejemplo... Los perfiles... 2206... 22... 12... 42... 15... Y este que tiene una forma bastante rara... 62... 21... Bueno... ¿Qué son esos dos primeros dígitos? El primer dígito... Este dígito... Indica... Máxima... Combadura... Máxima combadura... La máxima combadura del perfil... En términos del porcentaje de la cuerda... O sea... Por ejemplo... El perfil... 6... O veamos estos que son más finos... Que se notan más... El perfil... 62... 0... 6... Indica que tiene una combadura del 6% de la cuerda... Por eso lo vemos así... Bien como una banana... Digamos... Así hablando... Mal y pronto... Y además tiene... 6% de espesor... ¿Sí? Solo nos falta definir... Que es el tercer dígito... Perdón... El segundo dígito... S2... Y bueno... S2... Lo que nos dice es... La posición de la máxima... Combadura... Sabemos que la máxima combadura... Es del 6%... Es decir... La línea media tiene... Una combadura del 6% de la cuerda... Y... La posición de esa máxima combadura... Está dada por este dígito... Que... Se informa... Por decenas de cuerda... Mejor dicho... Décimas de cuerda... O sea que... La máxima combadura... En este caso... Del perfil... 62... 0... 6... Es... El 20% de la cuerda... Medido desde el borde de ataque... Entonces tenemos que... Esto... Nos dice... Posición... Posición... De la máxima combadura... ¿Sí? Entonces... Acá vemos todos los perfiles que se analizaron en ese... En ese... Reporte... Sabemos que... Si empiezan con cero... Son perfiles simétricos... Entonces uno muchas veces ve eso... Por ejemplo... Los aviones de aviación general... O inclusive en los aeromodelos también se usa... El perfil... NACA 0012... O el perfil NACA 009... Son perfiles clásicos... Por ejemplo... Que se usan en el... En la cola... O el empenaje horizontal del avión... En el estabilizador horizontal... Se utilizan... Esos dos... Se suelen utilizar ese tipo de perfil... Para el ALA... Que... Por ejemplo... No sé... Aviones como el DC-3... De... Allá del año... 1936... Utilizaban perfiles NACA... De cuatro cifras... Si no... Recuerdo mal... Algunos de estos de 42... O 43... De 12% de espesor... Porque bueno... Acá ya... Necesitamos combadura... Porque queremos que el ALA genere sustentación... En cambio... En el caso del... El estabilizador... Si bien necesitamos estabilizar el avión... Pero... Muchas veces... Por ejemplo... Cuando el estabilizador se mueve completo... Se utiliza un perfil... Un perfil simétrico... La ventaja de los perfiles simétricos... Es que... No... Presentan... Momento de cabeceo... No presentan... Momento de cabeceo... Mientras que... Los perfiles combados... Cuanto más grande la combadura... Más... Grande... Es el... El... Momento de cabeceo... Eh... No entiendo la pregunta de... Orth... Orthoffer... ¿Qué sería el perfil que utiliza el... ¿Qué avión? Ah... Mirá vos... Ese que era el 40 con algo... Entonces ese se me fue para... Para otro avión... Pero bueno... Sí... Son perfiles de un AK de cuatro cifras... Que... Fueron digamos... El auge de la década del 30... Entonces... Lo que a nosotros... Nos... Nos interesa... Conocer... O que nos interesa... Que ustedes conozcan... O que se sepan... De este curso... Es... Identificar... Los perfiles NACA... De cuatro cifras... Y bueno... También los de cinco y los de seis cifras... Saber que si uno habla de un perfil NACA... 0012... Está hablando de un perfil simétrico... De 12% de... 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 Espesor... Que si... Uno utiliza... Si habla uno de un... De un perfil NACA... 60... 62... 12... Es un perfil muy combado... Mucho más combado... Que un perfil... 22... 12... ¿Sí? Bueno... El tema de los perfiles de mucha combadura... Como les decía... Introducen mucho momento de cabeceo... O sea... Tienen un CM0 muy fuerte... Entonces... Eh... No... No prosperaron tanto... Como los perfiles NACA... Si de... 2% de combadura... O de 4% de combadura... En algunos casos... Eh... Bueno... Entonces... ¿Cuál era la ventaja de... Eh... De la etapa de sistematización de la NACA? Que uno podía adquirir los reportes de la NACA... Adquirirlos o conseguirlos... Como... Lo que fuere... Y... Consultar los... Ensayos experimentales que ya se tomaron el trabajo de hacer... En el instituto de... Con el laboratorio Langley de... En el túnel de viento de densidad variable... De densidad variable de la... De la NACA... Eh... Es paradójico que todos estos ensayos se llevaron adelante en un... En el Langley Research Center... O sea... El Centro de Investigaciones Langley... Que lleva ese nombre en honor a Samuel Langley... O Langley... Que fue... Un... Científico... Que intentó construir el primer avión... Fracasó en el... Solo unos días o unas semanas antes del vuelo de los hermanos Wright... Hizo una prueba... Que su avión se estrelló... Y era un proyecto... Financiado por el gobierno de Estados Unidos... Paralelamente los hermanos Wright trabajaban... Silenciosamente digamos... Financiados por su propio... Por su propio bolsillo... Por decirlo de alguna forma... Y bueno... Y ese fracaso de... De... De Langley... Fue lo que... Terminó de... Decepcionar al gobierno estadounidense... Con el... Todo este tema de la aviación... Y decidieron quitar todo tipo de apoyo... Y bueno... Y con eso es que... La industria... Aeronáutica en Estados Unidos no... No reflotó... Sino hasta... Mediados de la... De la... Primera guerra mundial... Cuando Estados Unidos ingresa al... Al conflicto... Y bueno... Y ya se... Avizoraba que... La fuerza aérea tenía un... Un papel... Bastante importante... Pero bueno... Más allá de eso... Lo importante es que... Estos ensayos se hicieron en un túnel de viento... Que tenía densidad variable... O sea... Permitía aumentar la densidad del aire... Y de esa forma aumentar más el número de Reynolds... No solo por medio de la aceleración del flujo... Sino también por medio de la... Del aumento de la densidad... Y así se alcanzaban números de Reynolds... Del orden de los 3 millones... Que ya sí... Ya es un número de Reynolds... Muy adecuado... Para hacer... Ensayos aerodinámicos de... Elementos que después van a ser utilizados en... En aviación... Bueno... Entonces... Uno... Cuando conseguía estos reportes... Para cada forma... Fíjense... Que para cada forma... De... De... Acá... Descrita... En esta figura... Se hizo un ensayo... Donde se... Donde se... Midió... Básicamente... Los coeficientes aerodinámicos... En función del ángulo de ataque... Entonces... Fíjense... Por ejemplo... Para este caso... Tenemos... Figura 4... Dice... NACA... 0, 0, 0, 6... Ailford... Ailford... O sea... Están analizando el... Perfil... NACA... 0, 0, 0, 6... Y acá... Bueno... Fíjense... Que los gráficos están hechos a mano... Como se hacía en aquella época... Después todo se imprimió... Pero... Fíjense... Ángulo de ataque... Aquí en las abscisas... Lo que habíamos visto en la clase pasada... Y de este lado hay varias cosas... Pero... Por ejemplo... Fíjense... Esta curva... A ver... Voy a abrir este archivo... Con el otro programa... Para poder... Editarlo... O para poder... Entonces... Para cada forma... Se hicieron los ensayos aerodinámicos correspondientes... Y acá por ejemplo tenemos esta curva... L sobre D... Acá estamos midiendo... El cociente entre la resistencia aerodinámica y... Entre la sustentación y la resistencia aerodinámica... Entonces donde tengo ese pico... Sería más o menos por aquí... Ese pico corresponde al coeficiente de sustentación de diseño... O sea... La máxima relación... L sobre D... Y ahí uno puede leer por ejemplo... El ángulo de ataque... Que le corresponde a esa... A esa condición... Bueno... Acá está un poco... Graficado... El... Las... Otras... Los otros parámetros... Directamente... Por ejemplo... Tenemos acá... Fíjense... Esta curva... Es la curva del coeficiente de sustentación... Aquí... La pérdida no está tan marcada... Sin embargo... Cuando... Aumentamos un poco... Los espesores... Por ejemplo acá... Este es el NACA... 0.09... Fíjense que... Ya la pérdida de sustentación... Es un poco más marcada... Bueno... Se me movió un poco la curva... Pero bueno... Ahí uno podría leer el coeficiente de sustentación máxima... Etcétera... Para todas las formas... Y con eso... A ver... ¿Por qué no se va al último? Bueno... Y todos esos... Datos... Estaban también resumidos... En una tabla... Donde teníamos por ejemplo acá... No sé si se alcanza a ver ahí... Pero... Básicamente... Se resumía todo en esta tabla... Donde... Aquí a la izquierda... Estaban todos los perfiles analizados... Acá donde dice Airfoil... Y... Bueno... La página donde se presentaban las curvas... Y aquí nos decía todo... CL máximo... Fíjense... Que un perfil muy fino... Tiene 0... Es un coeficiente de sustentación... Bastante... Un coeficiente de sustentación máximo... Bastante más bajo... Que perfiles de mayor espesor... Por ejemplo acá... El 0... 0... 18... A ver... Este 0... 0... 18... Fíjense... Un coeficiente de sustentación máxima... Casi de 1.5... Y con eso... También el 0... El 0... 0... 15... Inclusive más... Y ahí quedaba como... Demostrado... Que los perfiles de gran espesor... O de mayor espesor... Son más eficientes que los perfiles de menor espesor... Podríamos tener... Mayores coeficientes de sustentación de máximos... Mayores ángulos de ataque máximo... Fíjense que... Esta tercera columna nos dice... El... Esa columna nos dice el ángulo de ataque... Para el coeficiente de sustentación máximo... Para los perfiles de mayor espesor... Los ángulos de ataque máximo... Son del orden de los 17 grados... En este caso de perfiles simétricos... Mientras que para el perfil muy delgado... Estamos en 13 grados... Bueno... Y así uno puede ir... Puede ir observando... Todos los parámetros que necesita... Fíjense esto... Pendiente de sustentación... Las pendientes de sustentación son... Bastante similares... Varían un poco en función de la... Del espesor... Pero... Fíjense por ejemplo aquí... Tenemos... A ver si me sale bien esto... Tenemos la... 2312... Aquí... 2312 creo que es por acá... 0100... Y por aquí tenemos... Esto está en radianes sobre... Tenemos también... 0101... O sea... No, perdón... 0101 también tenemos en... En 2312... Y seguramente que si vemos el 24... O el 4412... O... O alguno que sea con 12 de espesor... Por ejemplo el 4312... A ver... 4312... 0100... Bueno... Eso es lo que hablábamos... En la clase pasada... La combadura... No modifica la pendiente de sustentación... Sino lo que modifica es el ángulo de sustentación nula... El ángulo de sustentación nula... Que debería estar por algún lado... Acá... El alfa L0... Es lo que se va modificando... Cuando aumentamos el... El espesor... El... Cuando aumentamos la combadura... Bueno... Y otros... Parámetros necesarios... El coeficiente de resistencia mínimo... Resistencia parásita... Bueno... La máxima relación... O la relación entre el C de máximo... Y el coeficiente de... De resistencia... Y este también muy importante... El coeficiente de momento... Fíjense que cuando vamos... Aumentando la combadura del perfil... Desde un... Perfil simétrico... Evidentemente los coeficientes de momento son aproximadamente nulos... Pero a medida que vamos aumentando... Fíjense como aumenta el coeficiente de momento... Y fíjense para estos perfiles... De 6% de combadura... Y... Con el... Con la máxima combadura... Llevada hacia el borde de fuga... Como se incrementa fuertemente... El coeficiente de momento de cabeceo... Entonces... Eso fue una... Es una desventaja... Porque... Eso después uno lo tiene que equilibrar... Con el estabilizador... Y bueno... Si es más grande el estabilizador... Introduce mayor resistencia aerodinámica... O sea... Lo mejor es que el estabilizador fuera... Que sea lo más... Pequeño posible... Entonces... Introducir momentos de cabeceo muy grandes... Después significa que hay que estabilizarlos... Y... Y bueno... Entonces todos estos perfiles... De mucha combadura... Y sobre todo... Combadura llevada hacia... El borde de fuga... Fueron... Quedado... Quedando descartados... Y si se optó por los perfiles... Por ejemplo... Como decía ahí su compañero... El 22-15... El 22-06... O... 42... 43... A lo sumo... No irse más allá del 30% de la cuerda... Para la máxima... Para la máxima combadura... Bueno... Esto es siempre que uno... Esté hablando de aviones convencionales... Muchas veces... Un coeficiente de momento alto... Favorece... Por ejemplo... La maniobrabilidad del avión... Uno deja de... O sea... Ese coeficiente... Ayuda a que el avión... Realice maniobras... Más rápidamente... Pero bueno... Eso es para otro tipo de... De aeronaves... Que no son evidentemente... Las aeronaves civiles... ¿No? O las aeronaves de transporte... Quizás algún avión... Acrobático... Podría tener algo parecido... Pero no... En esos casos tampoco... Porque queremos que vuele... De cabeza... Entonces... Tampoco nos conviene que... Que tenga combadura... Pero bueno... No nos... No nos compliquemos... Fíjense... Los... La eficiencia máxima... De los perfiles... Más o menos... Anda en el... Veintipico por ciento... Acá en los primeros perfiles simétricos... Y... A medida que aumenta mucho la combadura... También baja bastante... La eficiencia aerodinámica... Y bueno... Este sería... También un parámetro muy importante... Sería este de aquí... Que es el coeficiente de sustentación... Para la máxima relación de... Para la mejor eficiencia aerodinámica... ¿Por qué es importante este parámetro? Porque cuando uno va a escoger un perfil aerodinámico... Lo que quiere es que produzca la sustentación requerida... Con la mayor eficiencia posible... Entonces... Para una determinada configuración... Yo necesito un coeficiente de sustentación... Del orden de 0.5... Por decirle algo... Entonces me voy a ir a un perfil... Que el coeficiente de diseño... Coeficiente de sustentación de diseño... Este lo más cerca posible de 0.5... Que se yo... Por decir algo... ¿No? Hay 0.47... ¿Sí? Entonces... De esa forma... Los diseñadores... No tenían que ponerse a trabajar... Sobre el diseño de los perfiles... Sino que simplemente consultaban... De vuelta... Simplemente entre comillas... Consultaban... Los ensayos ya realizados por los... Por los perfiles NACA... Bueno... ¿Me siguen más o menos hasta ahí? ¿Se entiende el concepto? Sí... Adelante con la pregunta... Recién decía que uno de los coeficientes... Le definía para la mayor maniobra... Maniobra... Bueno... La posibilidad de maniobra... Gracias... Eso también depende más que todo... Para lo que estemos buscando... Que funcione el avión... Por ejemplo... Para aviones de combate... Que se busca que sean... Que tengan radio de giro más corto... Influye... A eso me refería... Siempre... Lo que va a definir... La fisonomía... Por decirlo de alguna forma... Del avión... Va a ser su misión... Su misión principal... Si nosotros tenemos un avión de... De transporte... Queremos que sea grande... Queremos que... Digamos que la gente viaje cómoda... Que no tenga muchos sobresaltos... Que no tenga muchos sobresaltos... Etcétera... Ahora si tenemos un avión de combate... Queremos que se pueda escapar... Que... Bueno... Entonces... Todo eso... Va a definir... La misión para la cual fue desarrollado el avión... Y siempre hay un compromiso... Entre... Costos de construcción... Entre... Eficiencia... Evidentemente... No... La aerodinámica no define todo... Después cuando veamos la clase que viene... Por ejemplo... Cuando... Se empezó a estudiar la aerodinámica del ala... Se determinó que la super... Que la forma elíptica... Era la forma más eficiente... Aerodinámicamente... Algunos aviones sí fueron con alas elípticas... Y otros fueron con... Cosas más parecidas a alas elípticas... Pero no totalmente elípticas... Porque eran muy difíciles de construir... Entonces preferían... Digamos... Dejar de lado un poco de eficiencia aerodinámica... En favor de mejorar la eficiencia constructiva... O el costo de construcción... Bueno... Todo eso... Básicamente son decisiones de ingeniería... ¿No? Bueno... Esto en cuanto a los perfiles NACA... De cuatro cifras... Nosotros lo que tenemos... Son cartas de... De desempeño... Que nos permiten seleccionar el perfil que... Vamos a utilizar... Bueno... Este es un ejemplo de perfiles NACA... Pero... Hoy en día tenemos un montón de otros perfiles... Desarrollados para diferentes aplicaciones... Que... También presentan sus cartas... Sus... Sus cartillas... De desempeño... De resultados... Y con eso... Con eso básicamente... Uno define... Qué es lo que quiere... Qué es lo que quiere obtener... Si se siguen utilizando estos perfiles... Bueno... Algunos se utilizan... Pero en aviones pequeños... Los aviones grandes... Digamos... Estos... Imagínense que estos perfiles... Fueron desarrollados... A fines de la década de 1920... Donde las... Velocidades de vuelo eran... No eran... Incompresibles... Pero bueno... No sé... Serán... Doscientos nudos... Doscientos y pico de nudos... Entonces... Fueron desarrollados... Digamos... Para flujo subsónico... Y... Y bueno... Para los requisitos... Que había en esa época... Después... Con el... Con el tiempo... Se necesitó... Perfiles... Diferentes... Que permitieran... Como hablábamos al final de la clase pasada... Permitieran... Por ejemplo... Superar el número de más crítico... O sea... Necesitábamos poder volar... Más allá... De la condición sónica... En algún punto... Del campo de movimiento... Eso... Con estos perfiles... No se puede lograr... Bueno... Después hay otros temas... Por ejemplo... Los perfiles de... De ciertos... De ciertas aplicaciones... De aviación general... Requieren otras condiciones también... Entonces... Por ahí los perfiles NACA de cuatro cifras... Se utilizan... Por ejemplo... Por ejemplo... Los empenajes... En el empenaje vertical... En el empenaje horizontal... Pero ya no tanto para las... Para las alas... Y mucho menos en grandes aviones comerciales... Las grandes compañías comerciales... Desarrollan sus propios perfiles... Y los tienen bajo siete llaves... Porque no... Digamos que... Gran parte de su eficiencia... Están... Están... Metidas ahí... Ahí adentro... Así que bueno... Esto sería... Para el caso de los perfiles NACA... De... Cuatro cifras... Bueno... Por ejemplo... Un comentario a tener en cuenta... Muchos... Aeromodelistas... Utilizan estas... Estas cartas... Para las... Para las alas de sus... De sus aeromodelos... Y uno que les podría decir en ese... En ese... En ese caso... Que hay que tener cuidado... Porque recuerden que los perfiles NACA... De cuatro cifras... Son... Para... O sea... Todo esto que uno observa aquí... Que habíamos visto cuando... Vimos el capítulo de... Análisis dimensional... Que... Los coeficientes de fuerza... Los coeficientes de sustentación... De resistencia... De momento de cabeceo... No solo... No solo dependen del ángulo de ataque... O sea... No solo dependen de la... Orientación del perfil... Con respecto al flujo... Dependen también del... Número de Reynolds... Y del número de MAJ... Bueno... Todo esto fue hecho... En flujo incomprensible... Y fíjense... Por aquí... No sé si lo van a alcanzar a ver... Pero si no se lo... Aquí... ¿Qué dice? RN... 3.230.000... Reynolds number... 3.230.000... O sea... Esto... Estos resultados... Son válidos... Para condición de vuelo... De 3.230.000... O sea... Si uno está construyendo... Un UAV... Por ejemplo... Un... Un avión no tripulado... Eh... De escala pequeña... No puede esperar... En principio... Obtener estos mismos... Eh... Comportamientos... Cuando está volando... A un número de reinos... De... 150.000... 200.000... En ese caso... Va a tener que buscar... Una cartilla... De un perfil... De bajo reinos... Que de hecho hay... Entonces uno... Eh... Uno... Va a utilizar un perfil... De bajo reinos... No va a utilizar un perfil... NACA... De cuatro cifras... Que está pensado para... Bueno... Alto número de reinos... ¿No? Bueno... Sigamos un poquito más... Entonces... En el apunte... Está resumido... Básicamente... Lo que esperamos... Que ustedes... Conozcan de... Eh... De los perfiles... NACA... De cuatro cifras... Obviamente no... Pretendemos que conozcan... Esa fórmula... Ni mucho menos... Lo que sí... Queremos que sepan... Es que... Un perfil NACA... De cuatro cifras... Se construye... A partir de una forma... Básica asimétrica... Que define la distribución... De espesores... Una... Una función... Para la línea media... Y que... Todos los dígitos... De su designación... Indican una... Propiedad geométrica... Del perfil... Diferente es para las... Familias posteriores... De perfiles NACA... Donde su designación... También... Incluye... Aspectos aerodinámicos... Del perfil... Fíjense que en los perfiles NACA... De cuatro cifras... Nada se dice... De su coeficiente... De sustentación de diseño... Nada se dice... De su... De su coeficiente... De sustentación máximo... Nada... Simplemente... Son... Parámetros geométricos... Del... Del perfil... Bueno... Aquí hay un pequeño ejemplo de... Cómo... Obtener la curva de sustentación... O sea... Obviamente que cuando se... Hacen estos ensayos... No es que se... Ensayan... Infinitos puntos... Para construir una curva continua... Del... De los coeficientes... Sino que fíjense acá en la figura... Están los circulitos... Aquí... Uy... Aquí tenemos un circulito... En la curva de CL... Por ejemplo... Acá tenemos otro circulito... U otros circulitos... Aquí tenemos otro... Bueno... Se ensayan en diferentes... Posiciones del ángulo de ataque... Y bueno... Después se hace algún tipo de... Regresión numérica... Lo que fuere... Para obtener una pendiente de sustentación... Mientras vamos... Satisfaciendo esa forma... Más o menos lineal... Sabemos que estamos todavía dentro... Del comportamiento del flujo desprendido... Después cuando... Se sigue aumentando el ángulo de ataque... Y se ve que empieza a caer... El coeficiente de sustentación... Se junta... Ahí hay varios puntitos... Que... Lo que queremos determinar bien... Es... En qué... Posición... Se produce la pérdida de sustentación... ¿Sí? Entonces bueno... De esa forma es que... Se hacen una serie de ensayos... Y después se... Aproxima alguna curva... Para determinar la pendiente de sustentación... Bueno... Eso es lo que está acá en el ejemplo... A partir de... Los valores de coeficientes de sustentación... En la región lineal... Que se obtienen para los diferentes ángulos de ataque... Se pide... Determinar... Los parámetros de la curva de sustentación... Es decir... La pendiente de sustentación... Y el ángulo de ataque nulo... Perdón... El ángulo de ataque para... Sustentación nula... Bueno... Esto es simplemente un... Una regresión lineal... Bien simple... Y con eso... Determinamos los... Parámetros de la curva de sustentación... Y de la... Y del coeficiente de sustentación... Para... Ángulo de ataque nulo... O... Básicamente la ordenada al origen... Eh... Bueno... Fíjense que el error medio de la regresión... Esto es interesante... Es muy bajo... O sea que... La representación lineal... De la curva de sustentación... Es... Eh... Es bastante buena... O sea... En efecto... El perfil se comporta... Muy parecido a... A una... A una función lineal... Eh... Bueno... Esto no sé si lo llegan a hacer al... En el... En los prácticos... Lo que sí van a hacer es... Por ejemplo... Para... Bueno... No sé si lo van a poder hacer... Lamentablemente por el tema de la cuarentena... Pero lo que sí... Lo que sí se hace... Es... Para un determinado ángulo de ataque... O varios ángulos de ataque... Se determina... La forma de... La distribución de presiones... Y se integra eso... Para... Eh... Para calcular el coeficiente de sustentación... Bueno... Los perfiles NACA de 5 dígitos... Bueno... Esto surgieron unos años después... Un par de años después... De los perfiles NACA de 4 dígitos... Y se construyeron... Justamente por ese resultado... Que habíamos... Eh... Que habíamos comentado antes... De que... Los perfiles... Los perfiles de... Eh... Que presentaban su máxima combadura... En la región más cercana al borde de ataque... Tenían mejores... Características aerodinámicas... Que los perfiles que... Llevaban su... Eh... Su combadura más hacia atrás... Entonces... Teniendo eso en mente... Es que... La NACA decidió... Realizar una serie de ensayos... Sobre perfiles... Eh... Con su... Eh... Su máxima combadura... Colocada bastante adelante... Bastante cerca del borde de ataque... Y con algunas... Eh... Algunos pequeños cambios... Sobre la geometría de la línea media... Que... Eh... Que básicamente... Se ensayaron dos tipos de líneas medias... Para... Eh... Obtener... Buenas... Eh... Buenas relaciones de... De... Uy... Buenas eficiencias aerodinámicas... Eh... Fíjense que... Las máximas combaduras que se... Que se analizaron... Fueron... Estas que están acá... Desde 0.05 de la cuerda... Es decir... A un 5%... Hasta un 25% de la cuerda... Fueron los... Eh... Fueron los perfiles que se ensayaron... Y... Eh... Se buscó un coeficiente de sustentación teórico de diseño... Más o menos de 0.3... Bueno... Y estos son los perfiles que se ensayan en el... Eh... En el report... De la NACA... De los perfiles de 5 dígitos... Acá hay que tener un poco de cuidado... Porque en algunos libros... Es como que se habla de forma general... De los perfiles de 5 cifras... Y en realidad no fueron tantos como en el caso de los 4... De los de 4 cifras que los que se analizaron... Si no fueron... Estos... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Perfiles... Que variaban la posición de la cuerda... Y que tenían... Dos formas de línea media... Definidas por estos parámetros... Eh... Entonces... Eh... La... Nomenclatura de los perfiles de 5 cifras... Como en el caso de los de 4 cifras... Y en todos los otros... Los... Los dos últimos dígitos... Nos dicen... El... Eh... El espesor del perfil... En los perfiles de 4... 5... 6 cifras... Y en los perfiles después que... De 7... 8 cifras... Eh... Tenemos el espesor en los últimos... 2... Dígitos... Bueno... Y el... Primer dígito lo que indicaba era básicamente... La forma... La forma de la línea media... Y además... Indicaba... Eh... Indirectamente... El... Eh... Coeficiente de sustentación de diseño... Si uno multiplicaba este 2... Que todos los perfiles... De 5 cifras tienen... Tienen... Lo multiplica por 1.5... Y lo divide por... Por 10... Nos dice... Cuál es el coeficiente de sustentación de diseño... Aproximadamente... 0.3... Eh... Bueno... Y coincide con que... La... Eh... La máxima comadura es de aproximadamente... El... El... 2%... Bueno... El... 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 El segundo dígito... Eh... Representa la posición de la... Eh... Bueno... El... La posición de la máxima combadura... Recuerdan que la máxima combadura varía... Variaba entre el 5% de la cuerda... Y el 25% de la cuerda... Entonces... Dependiendo... De si... De ese número... Es que teníamos... El... Las diferentes posiciones de la máxima combadura... Y el tercer dígito... Eh... Indica la forma de la línea media... O sea... Se habían analizado dos líneas medias... Entonces tenemos 0 y 1... Para las dos líneas medias... Eh... Analizadas... Bueno... Los perfiles de 5 cifras... Me parece que no son tan... No están tan difundidos como los de 4... Pero... Generalmente el de 4... Siempre es el que está como más en la... En la cabeza de todos... Y los que sí fueron muy exitosos... Fueron los de 6 cifras... Que... Ya en este caso... No solo se utilizó... Se utilizaron ensayos de... De tunel de viento... Para su desarrollo... Sino que también se hizo... Alguna especie de... Eh... Ingeniería inversa... Y se propuso... Una determinada forma... De la distribución de presiones... Para... Eh... Mejorar la eficiencia... En la dinámica del perfil... Ustedes recuerden que... A ver si me queda algo de lugar acá... Otra vez hice lo mismo... Esto... Recuerden que cuando teníamos nuestro perfil... Vamos a dibujar solo... La línea de cuerda... Tenemos la línea de cuerda y tenemos una distribución de... De CP... Bueno... En esa distribución de CP... Espero que se entienda lo que estoy dibujando... Esta distribución de CP... Negativa... Tiene un pico de succión aquí arriba... Y después tenemos todo un gradiente adverso de presión... Hacia atrás... Bueno... Eso... No es tan favorable... Porque favorece... Valga la redundancia... A que se... La capa límite transicione más rápidamente... Y... Tengamos flujo turbulento... Recuerden que el flujo turbulento en la capa límite... Que produce mayor fricción... Mayor coeficiente de resistencia de fricción... Que es el que manda en estos... En estos diseños aerodinámicos... Entonces... Queremos tratar de reducir eso... Bueno... Entonces lo que se busca es... Por ejemplo... Bueno... Acá... Aplanar la curva... Seguramente le suena ese término... De algo que está pasando últimamente... Se busca... Bueno... No era la forma de aplanar la curva que quería... Buscamos... Aplanar la curva... Pero de alguna forma... Manteniendo la integral de esa curva... La superficie de ambas curvas... Debería ser más o menos la misma... Para... Para que el coeficiente de sustentación sea el mismo... Pero con una distribución de presión... Mucho más favorable... Que permita... Por ejemplo... Que persista más tiempo la capa límite laminar... Y que además... El flujo... Se desprenda más suavemente... Desde el borde de fuga... Hacia el borde de ataque... Y bueno... Eso mejora por ejemplo... Las condiciones de la pérdida... Bueno... Y con esas premisas... Es que se diseñó la... Familia de los perfiles NACA... De... Seis cifras... Que... Bueno... En este caso... Había alguna otra cosita más... Que... Trataba de favorecer el... El flujo... Pero... Bueno... A nuestros efectos... Lo que nos interesa es... Que... Los perfiles NACA... Son... Los perfiles de... La serie 6... O... También conocidos... Como perfiles laminares... En algunos puntos... Porque... Dentro de cierto rango... De coeficientes de sustentación... Fíjense... Acá tenemos... El coeficiente de sustentación de diseño... O coeficiente de sustentación ideal... El que fue... Para el cual fue... Diseñado... El perfil... Entonces... Desde ese coeficiente de sustentación de diseño... Dentro de cierto rango... El perfil se comporta laminarmente... Fíjense que se produce... Una burbuja laminar... Como le llaman... Entonces... Como tenemos una burbuja laminar... El coeficiente de resistencia... Disminuye mucho... Porque el coeficiente de fricción... Básicamente disminuye... Entonces... Siempre que estemos trabajando... Dentro de esta región... Sumado a otras características... Por ejemplo... Con la terminación superficial... Del perfil... Es que uno tiene... Una reducción adicional... De la resistencia aerodinámica... Bueno... Ese es... El... La famosa línea de perfiles... De perfiles NACA... De seis cifras... Y... Y bueno... Y su nomenclatura... También... Esto no se puede equivocar nunca... Los últimos... No... Ese término adicional no... Los últimos dígitos... Quinto y sexto dígito... Son... El espesor del perfil... El primer dígito... Es siempre un seis... Siempre un seis... Porque indica... Un perfil NACA... De seis cifras... Y... El segundo dígito... Indica... Eh... La posición del punto de mínima presión... O sea... En qué punto... En qué parte de la cuerda... Estaba en el otro lado... Está ubicado el pico de succión... De la distribución de presión... Eh... Bueno... Esto... Lo indica... En décimas de la cuerda... Y... Eh... Y bueno... Siempre... Como siempre medido desde el borde de ataque... ¿No? Siempre hablando... De las características aerodinámicas... De la forma básica simétrica... Pero bueno... Cuando se le introduce la combadura... Se espera que eso no se modifique demasiado... Y bueno... Y el tercer dígito... Eh... Es el que también... Uno de los... Probablemente el tema más importante... Porque es el... Eh... Es el rango... Por arriba y por debajo... Del coeficiente de sustentación de diseño... Eh... Dentro del cual... El perfil se comporta... Eh... Laminarmente... Y bueno... Y el... Cuarto dígito... Es el coeficiente de sustentación de diseño... Entonces como les decía antes... Nosotros tenemos... Un perfil... Un determinado coeficiente de sustentación... Que queremos... Eh... Obtener... O que necesitamos que nuestro perfil desarrolle... Y... Entonces... Por ejemplo aquí... Fíjense este que está acá... El NACA 65... 2... 18... Bueno... El 6... Está siempre... El 3... Era el rango... En décimas de la cuerda... En décimas de... Del... El rango digamos... Del comportamiento laminar... Y el 2... 0.2... Es el coeficiente de sustentación de diseño... 0.2... O sea que... Hasta CL 0.5... Y CL menos 0.1... El perfil se debería comportar linealmente... Bueno... Esta era la posición del pico de mínima succión... O sea que... Se ubica más o menos... A un... A la mitad de la cuerda... Entonces de esa forma... El flujo tiene un gradiente favorable de presión... En gran parte de su... De su desarrollo sobre... O de su... Desplazamiento sobre el perfil... Y bueno... Fíjense que además... Se informa de un término adicional... Que... Bueno... Que es básicamente una... Denota la... O indica la forma de la línea media... O sea... Hay dos líneas medias diferentes... Para los perfiles NACA de seis cifras... Entonces para poder... Determinarlos geométricamente... También necesitamos... Necesitamos... Conocer el... Esa información... Bueno... Esas serían las tres familias... Más conocidas... O por lo menos las que... Nosotros nos interesa que conozcan... Acá... En este curso... Saber distinguir... Que los perfiles NACA de cuatro cifras... Su información es... Puramente geométrica... Y que... Los perfiles NACA de seis cifras... Tienen comportamiento laminar... Y que... En su nomenclatura... Está indicado... Muchos de los parámetros aerodinámicos... Del... Del perfil... Bueno... Después si quieren seguir leyendo un poquito más... Tienen los perfiles NACA de... Siete... Bueno... Las familias modificadas... De perfiles NACA de cuatro y cinco cifras... Y los perfiles NACA de... Bueno... Serie uno... Serie dieciséis... Estos creo que eran perfiles... Cuando ya empezaron a entrar... Efectos de comprensibilidad... Y bueno... Después tenemos NACA serie siete... NACA serie ocho... Ya después... La NACA... Esto... Fines... Mediado de la década del cincuenta... Fines de la década del cincuenta... La NACA se fusiona... Con el sistema espacial norteamericano... Y se funda la NASA... Y bueno... Por... Un poco más de una década... No se desarrollan casi... Perfil... Aplicaciones aerodinámicas... Porque se centra mucho en la tecnología espacial... Básicamente en la carrera espacial... ¿No? La carrera espacial... Para llegar a la luna... De ahí... De los comienzos de la guerra fría... O del auge de la guerra fría... Mejor dicho... Y... Y bueno... Después sí... Ya... A finales de la década del sesenta... Se introducen... Este tipo de perfiles... Que son los perfiles de... Los que primero se llamaban WITCOM... Y después creo que... Les llamaban de... Low speed... O sea... De baja velocidad... Estos son perfiles... Que se utilizan en muchos aviones de aviación general... Porque básicamente nos permiten... Volar a... Relativamente altos ángulos de ataque... Con baja resistencia... Y de esa forma... En aviones por ejemplo... Que realizan mucho... Eh... Ah... Perdón... Acá estoy leyendo una pregunta... El subíndice 3... En el perfil NACA de 6 cifras... Ese indica el rango... Hacia arriba y hacia abajo... O sea... Este rango aquí... Es indicado... Por ese... Por ese parámetro... Para... Para los perfiles NACA... De 6 cifras... ¿Sí? Bueno... Como les decía... Se desarrollaron estos perfiles de... Aviación general... Que nos permiten... Ángulos de ataque... Relativamente... Eh... Altos... Con... Buenas prestaciones aerodinámicas... ¿Por qué nos interesa esto? Porque por ejemplo... Aviaciones de... Aviones de aviación general... Siempre está el... El caso clásico de... Del estado de Alaska... En Estados Unidos... Mucha gente moviéndose en avión... En aviones pequeños... Porque básicamente... Es muy difícil moverse ahí... Entre las montañas... El frío... La nieve... Los lagos... Se mueven mucho en avión... Y esos aviones... A diferencia de los grandes aviones de transporte... Gran parte de su vuelo... Lo realizan entre los ascensos y los descensos... O sea... Ascienden... Recorren una pequeña instancia... Descienden... Mucha... Mucha de su... De sus horas de vuelo... Son... Eh... Maniobras de despegue... Y... Y de ascenso... Por ejemplo... Estadísticamente... Los aviones de transporte... Se calcula que... Alrededor del 4 o el 5%... Son... Maniobras de despegue... Y ascenso... Mientras que... Gran parte del porcentaje... Es... Vuelo recto y nivelado... Eh... Simplemente... Desplazándose... ¿No? A la máxima altitud... A la altitud de... De crucero... En cambio... Los aviones de... De aviación general... 40... 50% de su vuelo... Puede ser... De... Ascensos... O... O despegues... Entonces... En ese caso... Nos... Nos interesa... Maximizar... La deficiencia... Aerodinámica... En esas... Situaciones de vuelo... Que son... Eh... Que son... Digamos... Las más... Las más... Eh... Las que más se producen... Entonces... Así fue que se desarrollaron... Estos perfiles... Que son bastante parecidos... A los perfiles... Super críticos... Que también... Nos permiten... Obtener... Distribuciones de presión... Bastante más... Planas... Que... Favorecen... Ángulos de ataque grandes... Sin que se produzcan... Eh... Pénderes... Bueno... Ya todas estas etapas... A partir de los perfiles NACA de 6 cifras... Y un poquito más adelante... En realidad... Los perfiles NACA de 6 cifras... Fueron realizados con algunos métodos analíticos... Eh... Pero ya... Más adelante... Ya ingresaron los métodos computacionales... Para... Eh... Definir inversamente... El diseño del perfil... Uno propone una... Distribución de presión... Que quiere obtener... Y en función de esa distribución de presión... Que se quiere obtener... Se obtiene... Se determina una geometría del perfil... Eh... Cosa diferente de lo que se hacía antes... Que uno proponía una geometría... Y veía que pasaba... Y si más o menos era satisfactorio... Bueno... Adoptaba esa... Esa geometría... Eh... Bueno... Lo de perfiles supercríticos... Quedó en la sección anterior... Pero bueno... Básicamente también tiene una forma así... Con una... Un borde superior... Una superficie superior... Bastante achatada... Justamente para favorecer que... Sea bastante plana la distribución de presión... Bueno... Y aquí... Un comentario final acerca de la etapa computacional... Inicialmente la etapa computacional son... Métodos de paneles... O sea... Esto después lo van a ver más adelante... Pero... Básicamente uno hace... Idealizaciones de flujo... Supone que el flujo es no viscoso... Supone que el flujo es irrotacional... Supone que el flujo es incompresible... Y con eso desarrolla métodos... Semi-analíticos... Que... Eh... Pueden ser... Programados... En la computadora... Y... Obtener resultados aproximados... Ya con el avance de la computación... Ya se desarrolló lo que es el CFD... Computación a Fluid Dynamics... O... Dinámica de Fluidos Computacional... Que ya nos permite... Simular... Eh... Ecuaciones de Navier-Stokes... O sea... Ecuaciones de flujo... Que consideran la viscosidad... Que consideran la turbulencia... Que consideran... Eh... La compresibilidad... Y simulamos directamente... Las ecuaciones de flujo... Bueno... Eso... Es bastante costoso igual... Pero... Es otro enfoque... Mucho más poderoso que... Los métodos de flujo potencial... Bueno... Con eso... Queda listo el capítulo de... Perfiles aerodinámicos... No sé si alguien tiene alguna pregunta... O comentario... Abrimos el espacio de preguntas... ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno... Como les decía... De esta sección... Lo que nos interesa que ustedes sepan es... Básicamente... En qué consiste... La etapa de sistematización de los perfiles NAC... No les vamos a preguntar acerca de aspectos históricos de los perfiles... Nada de eso... Pero sí que sepan identificar... Qué es un perfil NAC de cuatro cifras... Qué indican sus... Sus dígitos... Cuál es el de cinco cifras... Cuáles son las características del perfil NAC de seis cifras... ¿Sí? Bueno... Si no hay preguntas... Ya sea de esto... O del examen... Cerramos la clase de hoy... Y nos estaremos viendo... Bueno... Se estarán viendo el martes con el ingeniero Galeazzo... Y conmigo el jueves... Para ver la clase de... De... Superficies sustentadoras... Bueno... Buenas tardes para todos... Y... Feliz día para los que... Son trabajadores... Y para los que son estudiantes también... Porque... Ser estudiante también es... Demanda bastante trabajo... Y muchas veces más horas de trabajo que ser trabajador... Así que... Feliz día para todos... Mañana... Primero de mayo... Pasa un poco desapercibido... Con todo esto de estar encerrado en casa... Pero bueno... Mañana es feriado... Así que... Tómense el día... Saludos... 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 Saludos...